Realmente una de las realidades que hoy en día vivimos prácticamente todos es el hecho de hacer síntomas, ¿verdad? Cuando en algún momento, por lo general pasamos por situaciones en un nivel de angustia muy alto, estrés, o estamos pasando por una situación así complicada, probablemente podríamos llegar a desarrollar sintomatologías físicas. ¿Qué es somatizar? Somatizar tiene que ver con alguna manifestación fisiológica a nivel corporal, sin una causa, vamos a decir, biológica o teniendo en cuenta algún tipo de bacteria o virus. Hacemos síntomas de acuerdo a cómo nos sentimos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, existen diferentes manifestaciones y hoy por hoy nos toca ver diferentes tipos de causas y diferentes tipos de sintomatología también, ¿verdad? ¿Y cuáles son las más angustiantes y las más graves? ¿Las internas o las externas? Y no podemos medir en gravedad, ¿verdad? Porque las personas, o sea, la persona la cual padece, la pasa mal. ¿Qué pasa? Estas personas pueden ir a consultar con un médico clínico, con algún especialista, y se hacen análisis y no se encuentra ningún tipo de causa, ¿verdad? Fisiológica, como... Entonces, se descarta. Entonces, ahí tenemos que empezar a ver un poco qué nos está pasando a nivel psicológico, a nivel mental, ¿verdad? Porque muchas veces, como bien decimos, nos preocupamos mucho por nuestro cuerpo, hacemos dieta, ejercitamos, pero dejamos de lado nuestro estado anímico, nuestro estado psicológico, nuestro estado emocional, por sobre todo. Y podemos, o sea, las manifestaciones físicas pueden estar dadas por un alto nivel de ansiedad, ¿verdad? Por alto nivel de estrés, por un estado depresivo, o sea, diferentes tipos de situaciones a nivel mental una persona puede estar pasando y se puede manifestar. Yo siempre le digo a los pacientes que nuestro cuerpo nos habla, nuestro cuerpo nos comunica cómo estamos. Y muchas veces nos lo hacemos caso en nuestro día a día, estamos muy centrados en nuestras cosas y eso se va agravando, ¿verdad? Y las manifestaciones son infinitas, ¿verdad? Miles. Tenemos desde cefaleas, dolores de cabeza, todo lo que tenga que ver con los dolores, esos de espalda, de cuello, ¿verdad? Y después ya tenemos a nivel, eso va variando dependiendo de cada persona y dependiendo del momento también que está viviendo cada persona. Otra de las características, por ejemplo, es la gastritis, es sumamente frecuente. Justo te iba a mencionar que escuché una frase, no recuerdo si era un libro o algo, que dice que el estómago es el segundo cerebro nuestro, ¿verdad? O sea, todo lo que te pase o cuando algo te repercute generalmente, ahora lo estás mencionando vos también, Iván, en el estómago. Sí, en el estómago, justamente el hecho de, muchas veces uno trata de cuidarse, ¿verdad? Pero igual, o sea, mucha gente se pone nerviosa y se le corta el apetito o empieza a sentir dolor. Ay, yo, no se me corta el apetito, pero sí, dolor. Sí, manifestaciones así de dolor. Y como les digo, ya la gastritis es un cuadro mucho más grave, ¿verdad? Que se da, por ejemplo, a las personas que tienen o están bajo estrés constante, ¿verdad? O que comen todos los días nervioso o nerviosa, ¿verdad? O de alguna manera también se puede manifestar incluso a nivel cutáneo, ¿verdad? Personas que tienen manifestaciones en la piel, ¿verdad? Personas que nunca, como mencionamos fuera de cámara, nunca tuvieron problemas cutáneos, de repente desarrollan eso, ¿verdad? Incluso existen tipos de asma. Hasta hoy se habla de algunos tipos de alergia que podrían tener una base, vamos a decir, psicosomática. ¿Y cómo podemos detectar nosotros o diferenciar cuando algo es físico o solamente estamos somatizando alguna situación? Por eso es muy importante. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos algún tipo de síntoma, ¿verdad? O cuando sentimos cambios extraños en nuestro cuerpo, ir a consultar con un médico, ¿verdad? Eso es lo básico, ¿verdad? Y empezar a descartar, siempre es importante descartar que no sea algo fisiológico, ¿verdad? Que no sea algo que realmente tenga una base fisiológica. Cuando justo antes se hicieron los análisis, se consultaron con los especialistas y no se encuentran, ahí es importante y es más, hoy por hoy los médicos indican también ir a consultar con un psicólogo o incluso con un psiquiatra, pero justamente para bajar, para estabilizar un poco el nivel de ansiedad, para ver un poco qué le está pasando a esa persona que probablemente no está pudiendo. ¿Qué es lo que para mí, por ejemplo, es un síntoma muy importante? Las personas que por lo general no hablan, no se abren, no explotan, hacen sintomatologías corporales. Lo que hacen, lo que son introvertidos. El estado de ánimo de una persona se puede manifestar a nivel corporal. O sea, eso tenemos que tener en cuenta. Y mucha gente, la gente o no conoce o no toma en cuenta. Hay una frase que me gusta mucho que dice que en lo que calla la boca lo grita el cuerpo. Y yo creo que es así realmente porque se nota en las personas que justamente son como más cerradas o como que les cuesta hablar, realmente presentan este tipo de sintomatologías, ¿verdad? ¿Y dentro de esas personas están más las adultas o también hay muchas adolescentes que pasan por ahí? En la población podemos encontrar hoy por hoy incluso niños, ¿verdad? Pero es más frecuente en adultos, ¿verdad? Y más en las mujeres incluso. Sí, pero no descartamos el hecho de que los hombres también tengan este tipo de sintomatología. Pueden somatizar. Ambos realmente pueden presentar este tipo de síntomas. Entonces, más personas, más mujeres y adultas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos casos más comunes también que sueles escuchar mucho? Y los casos más frecuentes, por ejemplo, son los casos de gastritis. O las famosas cefaleas, esos dolores de cabeza así muy fuertes. O las migrañas, ¿verdad? También cuestiones con respecto a la piel, ¿verdad? Sí. E incluso, algo frecuente que suele ocurrir es altos niveles de estrés hacen que ciertas mujeres, ciertas mujeres, no todas, no se les estabilice su ciclo. ¿Así luego? Sí, y por ejemplo, es muy particular. Su ciclo menstrual. Sí, su ciclo menstrual, claro, a eso me estoy refiriendo. Y demasiado tiene ansiedad por embarazarse y justo en ese momento no se embaraza. Ese es un clásico. Claro. Ese que buscas, buscas, buscas. ¿Eso puede llegar a ser psicológico también? Claro que sí, porque prácticamente se demostró en algunas investigaciones que el hecho de ir de viaje, después, cuando está en un ambiente relajado, menos ansiógeno, encargan un bebé, o sea, se embarazan. Mira un poco. Sí. Bueno, y alguna recomendación que nos puedas dar, aparte de, obviamente, visitar a un profesional, a un psicólogo, psiquiatra, en el caso de que sea necesario, pero algo que vos nos puedas decir, no sé, Eva, que justamente le hablamos con Iván, varias características, léete un libro, no sé, hace yoga, ¿qué podemos hacer para bajar un poco ese nivel de estrés? Lo importante sería conocer nuestro cuerpo, ¿verdad? Y hacerle caso a nuestro cuerpo. Porque mucha gente hace como que no pasa nada y continúa y se va agravando estos síntomas, ¿verdad? O sea, eso primero es hacernos cargo de nuestro cuerpo, de nosotros mismos, ¿verdad? Consultar, ¿verdad? Cuando uno identifica que está así con muchos niveles de estrés, tomarse un poco esos espacios y se puede, ¿verdad? Mucha gente no se permite también eso. El estilo de vida de muchas personas no se permite tener estos espacios así como que de ocio o de relajación y está muy sobrecargada. Y es importante identificar eso, ¿sabes? Y por supuesto, como les digo, es demasiado importante ir a consultar a los profesionales para que estos síntomas no se agraven, ¿verdad? Está demostrado, por ejemplo, que el estado de ánimo en las personas tiene mucho que ver. Otra de las características sumamente frecuentes es que las personas con un alto nivel de estrés o muy angustiadas le bajan las defensas. ¿Y cuántos virus hay? La agarra. La agarra, sí. Todo el tiempo están en un ciclo de... Seguro que parece que me está hablando a mí. Me está describiendo ahí. En gripada. Todo el año en gripada. A mí me pasa también cuando me bajan las defensas. A mí me dice cuando tenés, viste así, cuando tenés un estreno o un proyecto que presentar, estás tan tensionada. Sí, claro. Pero que después lo presentaste... Y pasa. Y respiras profundo, pero después te pasa factura como te dice, ¿verdad? La factura, la famosa factura a nivel corporal. Exactamente. Y después poder recomponerte y sobrellevar otra vez, ahí creo que está un poquito el secreto. Pero cómo lo hacemos ya depende mucho también de uno, ¿verdad? Claro, claro. Haciéndose cargo, haciendo deporte, yendo a consultar a los profesionales. Viste que Hugo, siempre se comenta mucho el tema de que económicamente en todo el país no es que estamos muy bien. Y sí, siento que desde ese lado también es una de las causantes del por qué estamos también un poquito estresado, o sea, pensando un poquito más. Y más cuando sos padre de familia, madre de familia, ¿verdad? Tienes esas responsabilidades. Pero vamos cerrando con eso y vamos. Sí, o sea, como les decía, lo importante es hacerse cargo, ¿verdad? Y animarse a acudir a los profesionales para poder sentirse mejor, justamente. Así mismo. Mejor, mejor y mejor. No tener vergüenza, miedo, porque es algo normal que nos puede pasar a cualquiera. Totalmente. Así mismo.